Buenas noches a todos y a todas. Los resultados de estas elecciones en la Comunidad de Madrid, el éxito electoral impresionante de la derecha trumpista que representa Ayuso y la consolidación electoral de la ultraderecha, es una tragedia. Es una tragedia para la sanidad pública madrileña, es una tragedia para la educación pública, es una tragedia para los servicios públicos, pero es indudable que es lo que ha votado la mayoría de la ciudadanía madrileña, con una participación además histórica. En términos estatales, auguro que estos resultados van a agudizar los problemas territoriales en España. Nunca Madrid había sido tan diferente del resto de España y nunca había sido tan diferente de otros territorios. Auguro que la deslealtad institucional de la Comunidad de Madrid hacia el Gobierno del Estado y hacia otras instituciones se va a intensificar. Con respecto a los resultados de la izquierda, creo que hemos fracasado, hemos estado muy lejos de sumar una mayoría suficiente para armar un Gobierno decente, un Gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid. El Partido Socialista ha perdido muchos escaños. Hay que felicitar a Más Madrid por su resultado, aunque la suma de todas las izquierdas sea insuficiente, es un resultado magnífico y felicito a su candidata. Nuestro resultado, aunque hayamos mejorado el resultado con respecto a hace dos años, sigue siendo una suma insuficiente para ser una alternativa de Gobierno a la derecha. Hemos estado analizando en la Ejecutiva, ahora mismo que he convocado una reunión de urgencia, algunos elementos que nos han hecho llegar a la siguiente decisión que les transmito. Los datos de participación son altísimos. Hemos conseguido algo que era nuestro principal objetivo de campaña y es que hubiera una participación masiva y una participación masiva en las ciudades del sur. Y esto no se ha traducido en lo que nosotros buscábamos. Por el contrario, ha consolidado la victoria de la derecha trumpista y ha consolidado la presencia institucional de la ultraderecha. Al mismo tiempo, hemos constatado en esta campaña, en particular en los últimos 15 días, un incremento de la agresividad sin precedentes, tanto del Partido Popular como de la ultraderecha, una normalización sin precedentes de los discursos fascistas en los medios de comunicación, amenazas de muerte, deshumanización, que la ultraderecha, digamos, pusiera en cuestión la veracidad de esas amenazas con lo que ello implicó y mi conciencia absoluta de haberme convertido en un chivo expiatorio que moviliza los afectos más oscuros, más contrarios a la democracia, más contrarios a los servicios públicos, más contrarios a las bases materiales de la democracia. A partir de ahí, creo que la inteligencia política tiene que estar por encima de cualquier otra consideración. Ser útil para Unidas Podemos es mi mayor aspiración y, más allá del afecto y del cariño que me han transmitido los compañeros y compañeras, creo que es evidente que a día de hoy, y creo que estos resultados lo dejan claro, aunque nosotros hayamos mejorado los nuestros, creo que no contribuyo a sumar, creo que no soy una figura política que pueda contribuir a que en los próximos años nuestra fuerza política consolide su peso institucional, que podamos ganar en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento dentro de dos años. Y, por lo tanto, cuando la situación es esa, cuando los resultados son los que son, cuando que te hayan convertido en un chivo expiatorio hace que tu papel en tu organización y tu papel para mejorar la democracia en tu país se vea enormemente limitado y movilice lo peor de los que odian la democracia, uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones. Dejo todos mis cargos, dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política. Creo que tenemos un gran equipo en el Gobierno liderado por Yolanda Díaz. Pienso que Yolanda puede ser la próxima presidenta del Gobierno. Creo que Isa Serra se ve acompañada ahora por un equipo enormemente potente para hacer oposición desde la Asamblea y para aspirar a construir una alternativa a la derecha y a la ultraderecha en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Le acompaña Serín Vallé, le acompaña Agustín Moreno, le acompaña Alejandra Jacinto, le acompaña un equipo de compañeros y compañeras que van a tener que trabajar en una renovación que es necesaria. Y Podemos, al mismo tiempo, debe trabajar nuevos liderazgos sin ningún tapón, sin ninguna figura que pueda contribuir a ensombrecer o a determinar o a condicionar lo que esos nuevos liderazgos tienen que hacer con nuestra fuerza política. Creo, además, que esos nuevos liderazgos tienen que cumplir una promesa nuestra como espacio político y es la feminización de nuestra propuesta política. Estoy completamente convencida de que los nuevos rostros de nuestro espacio político van a ser rostros femeninos. No hace ni siete años que conocíamos los resultados de las elecciones europeas. Creo que en estos siete años pocos se podían imaginar las cosas que hemos conseguido, tanto en términos de resultados electorales como en términos de transformaciones institucionales. Estoy enormemente orgulloso de haber liderado un proyecto político que cambió la historia de nuestro país, que terminó con el bipartidismo, que terminó con 80 años de exclusión de nuestras ideas en el Consejo de Ministros de nuestro país. Después de siete años, Unidas Podemos gobierna en muchas comunidades autónomas, gobierna y ha gobernado en muchos ayuntamientos y está gobernando en España con un liderazgo, el de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que creo que va a determinar el futuro de la izquierda en España en los próximos años. Me siento muy orgulloso de haber sido útil a mi formación política y a mi país durante estos años, muy orgulloso de haber servido como vicepresidente del Gobierno, pero cuando uno deja de ser útil tiene que saber retirarse. He puesto toda mi inteligencia y toda mi pasión. No sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui hasta siempre. Gracias. Gracias. Gracias.